En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer esta mochila universitaria. Bienvenidos una vez más a mi canal Benieves. Los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este vídeo donde los puedes descargar e imprimir en tamaño real. Y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar un material sintético o semicuero. Para la parte interna voy a utilizar una tela impermeable que se llama silver. Vamos a necesitar un cierre de 56 centímetros, dos de 24 centímetros, uno de 22 y uno de 20 para el bolsillo interno. También dos cintas de 90 centímetros cada una, dos de 10 centímetros y una de 25 centímetros, pase 40. Además dos elásticos de 17 centímetros cada uno por 2 centímetros de ancho. Vamos a necesitar dos reguladores, dos dados, pase 40, dos media luna y dos mosquetones, pase 20 milímetros. Usaremos 85 centímetros de espagueti, cinta bies de 25 milímetros de ancho y también vamos a utilizar algún pegamento. Yo estoy utilizando cemento de contacto. Comenzaremos la confección armando los bolsillos delanteros. Desde un lateral marcamos 4 centímetros. Desde la parte superior marcamos 5 y desde ese punto hacia abajo marcamos 21 centímetros. Ahora hacia el lado vamos a medir 13 milímetros. Igual lo haremos en la parte inferior y unimos los puntos con una línea y formamos un rectángulo. Lo siguiente será cortar por el centro del rectángulo sin llegar a los extremos y en cada extremo vamos a formar un triángulo de esta manera. Por el contorno de la abertura vamos a poner pegamento. Luego vamos a pegar el contorno de la abertura que hicimos de esta manera para formar la abertura para el bolsillo. Lista la abertura vamos a unir el cierre a la funda. En uno de los extremos vamos a coser un lado del cierre. Luego en el otro extremo cosemos el otro lado. Cortamos por la parte inferior abrimos la funda de esta manera y sobre el cierre vamos a colocar la abertura que hicimos en la pieza delantera. Acomodamos y luego cosemos por todo el contorno. Mientras cosemos te voy a invitar a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un video nuevo. Cerramos la funda. Y el otro bolsillo lo cosemos en el otro lado y con las mismas medidas. Lo siguiente que haremos será colocarle el vivo. Pero antes vamos a forrar este de esta manera. Luego lo vamos a coser en todo el contorno. Comenzando a coser a 5 centímetros de la parte superior. En el siguiente paso armaremos los bolsillos. A la pieza del elástico le vamos a doblar un centímetro hacia el lado del revés. Y vamos a coser. Esto lo haremos en ambas piezas. Le marcamos el centro a todas las piezas. Colocamos el elástico de esta manera en la pieza. Doblamos. Luego las colocamos sobre el bolsillo haciendo coincidir cada marquita. Y sujetamos. Encima de este hacemos coincidir el derecho del forro. Sujetamos. Y luego cosemos todas las piezas. Le damos vuelta. Y le pasamos un pespunte. También uniremos el forro a la pieza externa. Usamos el mismo procedimiento para el otro bolsillo. Luego vamos a coser cada uno de ellos en cada uno de los laterales. Colocamos el revés del bolsillo sobre el derecho del lateral. Y lo vamos a sujetar de esta manera. Medimos ambos lados para que nos queden a la misma altura. Y cosemos por todo el contorno. Usamos el mismo procedimiento para el otro bolsillo. En el siguiente paso vamos a colocar las medialunas a cada uno de los laterales. Primero le vamos a poner pegamento a cada uno de los porta medialunas. Luego pegamos los bordes de esta manera. Una vez que tenemos listas estas piezas le vamos a introducir las medialunas y las vamos a doblar de esta forma. Y para coserlas las vamos a colocar a 3 centímetros desde el borde y a 1 centímetro sobre el bolsillo. Y la otra medialuna la vamos a coser en el lado contrario y a la misma medida en el otro lateral. Lo siguiente que haremos será unir los laterales a la base. Y lo haremos de esta manera. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Luego le pasamos un pespunte. En el otro extremo de la base le vamos a coser el otro lateral. Y también le pasamos un pespunte. Lo siguiente que haremos será unir el cuello a la pieza delantera. Como siempre le vamos a marcar el centro de cada una de las piezas. A la hora de unirlas las vamos a unir por este lado. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Y cosemos. Lo siguiente será armar el forro. Y lo haremos de la misma manera que armamos la pieza externa. Cosemos los laterales sobre ambos lados de la base. Y luego vamos a unir este fuelle a la pieza delantera. Lo siguiente que haremos será colocarle los topes al cierre. Y lo haremos de esta manera. Y lo haremos de esta manera. Lo siguiente será coser el cierre a la pieza delantera. Le marcamos el centro. Hacemos coincidir las marquitas enfrentando derecho con derecho. Y sujetamos. Luego en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro. Haciendo coincidir las costuras del cuello y de la pieza delantera. Y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Una vez colocado el cierre vamos a unir el forro a la pieza externa. En el siguiente paso vamos a armar la parte superior. Lo primero que haremos será coser estas esquinitas de esta manera. De igual forma cosemos las del forro. Ahora vamos a unirla al cierre de la parte inferior. Primero marcamos el centro de ambas piezas. Luego hacemos coincidir las marquitas derecho con derecho y sujetamos. Luego cosemos. Para colocar el forro vamos a hacer coincidir el derecho de este con el revés del cierre. Sujetamos de esta manera. Y cosemos. Le damos vuelta. Y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo interno. Si todavía no sabes hacerlo aquí arriba te voy a dejar un enlace donde te enseño cómo hacerlo paso a paso. Lo siguiente que haremos será el bolsillo trasero. Este lo vamos a colocar a 5 centímetros de este lateral. Haremos un rectángulo de 19 centímetros. Y usaremos el mismo procedimiento que hicimos para los bolsillos delanteros. Y ahora vamos a unir el forro a la pieza trasera. En el siguiente paso vamos a armar las correas. A cada una de las cintas más largas le vamos a coser en uno de los extremos un regulador. A los dados le vamos a coser las cintas más pequeñas. Y la manija la doblamos de esta manera y le vamos a pasar un pespunte en la parte central sin llegar a los extremos de 10 centímetros. Y ahora colocaremos todo en la pieza trasera. Le marcamos el centro en la parte superior e inferior. Y en el lateral donde comienza la curva vamos a hacer marquitas en ambos lados. Y en ese lugar vamos a colocar los portadados con los dados. Ahora le colocamos las correas. Introducimos la correa por el dado y de vuelta por el regulador. Lo mismo haremos con la otra correa. Para colocarlas en la parte superior dejamos una separación de 5 centímetros. Y la manija la cosemos encima de cada una de ellas. Así, de esta forma. En el siguiente paso vamos a unir la parte trasera a la delantera. Marcamos el centro de ambas partes. Hacemos coincidir las marquitas de esta manera. Y sujetamos. Y cosemos. Luego le colocamos la cinta 10 para tapar toda esa costura. Luego de colocar la cinta 10 le damos vuelta. Lo siguiente será armar la correa desmontable. En este caso le puse remaches. Pero pueden colocarle el detalle que más les guste. Como tachas, ojalillos, etc. Lo siguiente que haremos será ponerle pegamento en la parte del revés a todas las piezas. Luego a la pieza externa le vamos a doblar un centímetro de esta manera y lo vamos a pegar por todo el contorno. También pegaremos los portamosquetones de esta forma. Le colocamos los mosquetones. Y vamos a unir y a pegar ambas piezas. Luego en cada uno de los extremos le vamos a colocar los mosquetones de esta manera. Y las vamos a unir con un pespunte por todo el contorno. Y de esta forma llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. Y les dejo la invitación a suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.